Y seguimos avanzando con más fuerza, inspiración y ritmo Van burlándote de mi amor, dos veces, dos veces Van burlándote de mi amor, dos lindas, dos amritas La tercera no traigo más, porque no soy tonto La tercera me ha de pagar, pa' que me respete Amar producciones, por lo siempre y para siempre Al tanto del garico, pa' que seguir sufriendo así No es justo, no es justo, pa' que seguir sufriendo así No es justo, no es justo, si el amor es pa' distraer la mente La mente, las mujeres pa' remediar el dolor de amor Zapatia Chirru, siempre va conmigo Escucheme Néstor Pa' que lo baile toda mi gente Las canciones de mi tierra La primera y la segunda me la hiciste Pero esta me la pagas, vacía ¡Venis cadero! ¡Siempre con mi inspiración! Van burlándote de mi amor, dos veces, dos veces Van burlándote de mi amor, dos lindas, dos amritas La tercera no traigo más, porque no soy tonto La tercera me ha de pagar, pa' que me respete Pa' que seguir sufriendo así No es justo, no es justo Pa' que seguir sufriendo así No es justo, no es justo Si el amor es pa' distraer la mente La mente, las mujeres pa' renegar el dolor de amor Pa' que seguir sufriendo así No es justo, no es justo Pa' que seguir sufriendo así No es justo, no es justo Si el amor es pa' distraer la mente La mente, las mujeres pa' renegar el dolor de amor La mente, las mujeres pa' renegar el dolor de amor La mente, las mujeres pa' renegar el dolor de amor La mente, las mujeres pa' renegar el dolor de amor La mente, las mujeres pa' renegar el dolor de amor La mente, las mujeres pa' renegar el dolor de amor La mente, las mujeres pa' renegar el dolor de amor La mente, las mujeres pa' renegar el dolor de amor